Yo pinto porque me gusta pintar, obviamente. Es como una necesidad. Es como que creo, cuando yo veo una tela en blanco y después la veo, es como que hago algo que agrada a los demás. Si vos tenés un talento, Dios te lo dio, es tu obligación desarrollarlo. No podés quedarte así. Y creo que cada uno tiene... Estamos acá para diferentes cosas. Creo que yo estoy para esto. Y en las historietas de antes, porque ahora ya la historieta mucho no se usa, Fantasía, Artañán, Intervalo, que venían los grandes héroes de nuestra época, como Nipur de la Gás, Jácaro, entonces, bueno, y bueno, estaban los grandes dibujantes, Brecht y otros, Scorpios era otra gran revista. Bueno, había avisos que decía, dibuje por correo, aprenda a dibujar por correo. Y bueno, y ahí, este... El gol de Canigia a Brasil, donde Argentina quedaba afuera en un día. Prácticamente, porque Brasil nos peloteaba, nos peloteaba, tres chicas en los palos, quedamos afuera, afuera. Ese grito, el grito que yo pegué, cuando Canigia le hace goles, ese gol a Brasil, una cosa que yo, no sé, es una cosa increíble, me desbordaba. La Lanzarrota, Calfucurá, la Dinastía de los Piedras, después, todo lo que tenía que, todo lo que caía en mis manos, desde la Guerra al Malón, de Prado, que también te pinta muchísimo. Porque me parece muy romántico todo eso, muy lindo. Lo que pasa es que nosotros estábamos muy por el Western americano y le damos mucho, sabíamos mucho más de eso que lo nuestro. Pero nosotros teníamos personajes tal cual como ellos. Y los indios nuestros, mamita querida, había los balones, hacían una cosa impresionante las cosas que hacían acá. Los desastres, los balones a la Ciudad de Azul, a Junín. No, 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 una cosa increíble. Y los arreos, porque acá se llevaban de a cien mil reses. Una cosa increíble. No, no, y todos los personajes, es lindísima toda la historia esta. Bueno, yo fui leyendo, 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 me encantó, me encantó, me encantó. Y bueno, quise preparar una exposición sobre este tema. Sobre este tema que era la frontera. Y mi pintura es nostálgica en todo, en general. Hay cosas así, de alegría, de tribunas y de cosas, pero soy nostálgico, me gustan las cosas nostálgicas. Y mi personalidad. Gracias. 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 Gracias.